Hola mundo, ¿qué tal? Espero que todos estéis muy bien. Hoy vengo con un vídeo que hacía mucho tiempo que no hacía yo, hacia el principio de abrir yo mi canal hacía una comparativa y ya pues, nada, había dejado de hacerlo. Pero vuelvo, vuelvo a hacer una comparativa. Hoy voy a comparar una máscara de pestañas que es alta gama y una que es low cost. ¿Queréis verlo? Pues quedaros que os lo enseño. Bien, bueno, lo primero, el labial que llevo, por si a alguna les gusta y tal, es de los Megamate de W7 que os comenté en el vídeo que hice cuando las compras que os iría diciendo pues que me parece a mí y tal. Este es el hasta la vista, o sea, el más rojo de todos. Aquí lo veis, bueno, luego como voy a hacer lo del rímel, deciros que, bueno, que están bien, que son bonitos. Yo hasta ahora he probado tres de los cuatro que vienen. Son bonitos, están muy bien, pero duran pues como casi todos. Duran, pues eso, en cuanto comes y tal, se empieza a ir de la parte de la mucosa, de la parte central de los labios y bueno, pues... Pues es lo que pasa, es normalito, pero bueno, ya sabéis que el precio era baratito, o sea que, que bueno, están bien. No son pegajosos ni nada, no me producen ninguna molestia en ese sentido, no me manchan, aunque bueno, siempre hay que limpiarse un poco, yo normalmente mancho las paletas, no tengo cuidado, con lo cual siempre tengo que estar poniendo una servilleta o tal para quitármelo. Si me pongo las manos, transfiere un poco, mirad, a ver. Bueno, muy poquito, ¿eh? Un poquito. Pero muy poco, no se ve casi. Entonces, bueno, pues para el precio que tienen, están bien, pero no duran ahí un montón. No, tampoco duran un montón. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a empezar a comparar estos dos, estas dos máscaras de pestañas. Este, como sabéis, es el que llevo usando tiempo, de hecho me queda poco, voy a tener que sacar ahí como pueda, porque me queda ya poco, me tengo que comprar uno. Este es el del Iplus, el de, bueno, del Mercadona, es una máscara 4, volumen 4 dimensiones, de del Iplus. Tiene, os digo, 9 mililitros y cuesta, me parece que no llegaba ni a 4 euros. Bueno, ahora mismo no me acuerdo porque me lo compré hace tiempo, pero entre 4 y 5 como mucho, o sea, no era caro, no era nada caro. Y luego el otro día, pues me compré en Sephora, este nuevo que ha salido de Benefit, que es el Bad Galvan, Bad Galvan, así se llama, muy raro. Y bueno, me compré el pequeño porque es carísimo. El de 8,5 mililitros cuesta 27 euros. Y yo me compré este un poco más pequeño, que tiene, os digo, 4 gramos. Y me costó 14 euros. 14 euros. El rímel es este, os voy a enseñar el tubito. Es este. Es el último que ha salido de Benefit. El anterior de Benefit que yo conozco, porque claro, yo no los conozco todos, solamente algunos, pues el anterior que yo conozco es uno que no me gustó mucho, os lo voy a decir ahora mismo, que se lo dije, de hecho, a la chica de Sephora, el Day Real, este, que tenía una forma buenísima, pero que claro, yo me lo saqué, me parece que venía en una revista, y yo no sé si es que ya estaba un poco seco o qué, pero a mí no me ha gustado. Este, esta máscara de pestañas no me ha gustado. Se lo dije a ella, me dijo, si lo hubiera comprado en tienda y tal, pues lo podías, te lo podíamos cambiar. Digo, yo no sé, porque mirad, es así, el cepillo sí me gusta, pero luego, es que parece que no lleva casi producto, parece que no lleva producto, y a mí no me gusta, no me deja las pestañas más largas, ni más voluminosas, ni nada. Entonces quise probar una segunda oportunidad a Benefit, de máscara de pestañas, quise probar este. Lo voy a probar hoy, y vamos a hacer la comparativa de los dos. Primero voy a leer un poco qué nos dice Benefit de este, de esta máscara de pestañas. Que el Backal Bank es una máscara voluminizadora que ofrece 36 horas de máxima intensidad. De 36, me sobran 30, digamos casi. Porque yo lo que quiero es que en un principio, pues me queden bien, y que dure, sí, pero yo no voy a estar, no me voy a ir a dormir con una máscara de pestañas puestas en los ojos, o sea que eso de las horas me sobra. Creando un volumen increíble, sin sobrecargar las pestañas. Su fórmula desafía todas las leyes de la gravedad. Contiene aeropartículas, uno de los materiales más ligeros que existen, procedentes de tecnología espacial. Esta innovadora máscara, negro intenso, es modulable para conseguir un efecto cada vez más impactante. Su gran cepillo, específico, Slim Pat, así se llama, es aerodinámico para alcanzar las pestañas superiores e inferiores, de la raíz a la punta, y de un extremo a otro, ofreciendo un volumen intenso en 360 grados. El precio aquí viene, a ver si lo abro, aquí está, veis, 27 euros, el tamaño normal. Muy caro, muy caro, pero bueno, si merece la pena, pues merece la pena. Ahora lo vamos a ver. Acerco la cámara para hacer, a ver, así, luego si se lo acerco más, pero bueno, acerco la cámara para verlo bien. En este ojo, en el ojo izquierdo, me voy a aplicar la de Benefit, y en el ojo derecho, la de Mercadona. Vamos con esta. El gupillón es así, mirad, es de silicona, parece, sí es de silicona, tiene muy poquito peine, no sé yo. ¿Veis? Lo veis de cerca. Ahí. Pues nada, empiezo ya, a ver si se pone nítido esto. Me mancho, por lo pronto ya me he manchado, ahora me lo tengo que quitar. Me he manchado por la parte, al querer hacer la raíz, pues me he manchado la parte superior de las pestañas. Para mí que, bueno, las apelmaza, ahora lo vais a ver, pero las apelmaza un poco, ¿eh? Me hace algún grumo, que eso tampoco me gusta mucho, pero bueno. También eso puede ser porque al principio todos los botecitos están muy llenos, no lo sé. A mí me crea, esto me las está apelmazando. Me hace algún grumo que otro, ¿eh? Sí que me parece, sí que parece que tengo más pestaña, porque ahora mismo si vemos un ojo con el otro, se ve bastante diferente. Bueno, y esto es con una pasada y ahora, mientras se seca lo que me he manchado para limpiarlo, voy a aplicarme la de Mercadona. Voy a coger otro espejo que con este no me veo muy bien. Este bupillón es muy diferente, es raro, pero a mí, la verdad es que hasta ahora me está gustando bastante. Este no es de silicona. voy a limpiar lo que me he manchado de aquí encima y ahora acerco la pantalla para que lo veamos mejor cómo queda con una pasada. Bueno, pues así, acercamos un poco, voy a hacer zoom, así queda. Benefit Mercadona. ¿Cómo lo veis? Ahora voy a hacer una segunda pasada. Simplemente porque como dice que es modulable, pues voy a hacer otra pasada de Rimmel a ver si no queda porque yo aquí me lo veo un poco me hace algún grumo. Yo sé que este año está en moda eso de los grumos y tal, lo leí en una revista que parece ser que que haya algún grumito y tal como que es lo que se lleva pero vamos, yo creo que en fin, mucho grumo tampoco. No debería de hacer. Lo voy a sacar, a ver a ver, es muy blandito el cepillo. Voy a escurrir bien a ver si me hace menos grumo ahora. Quedan apelmazadas. Me quedan las pestañas un poco apelmazadas, la verdad. A mí me hace grumo por lo menos. No sé qué opinaréis vosotros pero yo me lo veo un poco con grumo. Voy a aplicarme una segunda pasada de este. No he logrado separar ahí. Tengo dos o tres pestañas pegadas y no he logrado separarlas, nada. Ese también hace algo de grumo pero yo creo que menos. Por lo que yo me veo en el espejo ahora. Bueno, pues esto es así. Con dos pasadas ya no le doy más porque tampoco creo que sea muy efectivo darle más. Sí, yo en el espejo si me miro aquí tengo aquí el super espejo este que veis y aquí sí me miro y la verdad es que me veo como más pestaña como si tuviera las pestañas más largas y más pestaña en este ojo. Eso sí, vamos a acercarlo otra vez un poco. ¿Veis? Pues así queda. ¿Qué os parece? ¿Tú a lo os gusta más? ¿Merece la pena gastarse el dinero? ¡Hala! Espero vuestros comentarios. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.